Jamás me imaginé que esa tarde algo hermoso me iba a suceder Porque al ver tus ojos tan bonitos yo ya no me pude contener Y al momento sin darme yo cuenta poco a poco te empecé a querer Poco a poco te fuiste metiendo hasta dentro del fondo de mi alma No pensaba encontrar tanta dicha mucho menos que algún día me amaras Es por eso que estoy bien seguro que eres tú lo que tanto esperaba Que amo y me amas y eso es lo importante Que importa que hablen de ti y de mi Si a tu lado me siento dichoso y tus besos me hacen muy feliz Solo amor existe entre nosotros de testigo en el cielo está Dios Este es para ti chiquitita y acuérdate pero no llores Jamás me cansaré yo de amarte pues a tu lado soy muy feliz Mi amor por ti en verdad es sincero y no quisiera verte sufrir No quisiera que te fueras lejos que te separaras de mi Porque sé que he llegado el momento triste y solo me voy a sentir Pero juro que voy a esperarte hasta que regreses junto a mi Te amo y me amas y eso es lo importante Que importa que hablen de ti y de mi Siéntense los envidia y coraje Porque siempre nos miran feliz Nuestro amor es como el infinito Y es tan grande que no tiene fin Y es tan grande que no tiene fin Y es tan grande que no tiene fin Gracias por ver el video